Los indicadores de gobernanza migratoria a nivel local son una metodología global de la OIM, que se basa en un conjunto de 87 indicadores agrupados en seis dimensiones. Ayudan a las autoridades a establecer un balance de las iniciativas e identificar las prácticas óptimas, así como las áreas en las que deben seguir trabajando en materia de migración. Los IGM locales también buscan fomentar el diálogo sobre migración entre el Gobierno Nacional y las autoridades locales y promover el aprendizaje entre pares, compartiendo desafíos comunes e identificando posibles soluciones a los problemas detectados. En 2020, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, realizó en Colombia tres evaluaciones basadas en los indicadores de gobernanza de la migración. Una de ellas fue en Villa del Rosario, municipio ubicado en el departamento de Norte de Santander. Villa del Rosario es el municipio fronterizo con mayor flujo migratorio proveniente de Venezuela, que ingresa principalmente por el Puente Internacional Simón Bolívar. El 37% de la población en el municipio es nacional venezolana, y cerca de 36 mil personas de esta población tienen vocación de permanencia. Veamos los resultados de la aplicación de los indicadores de gobernanza migratoria a nivel local en Villa del Rosario. Dimensión 1. Derechos de las personas migrantes. Analiza el acceso de los migrantes a servicios sociales básicos como salud, educación y seguridad social, y también sus derechos a reunificación familiar, trabajo, residencia y ciudadanía. En cuanto a la garantía de los derechos de las personas refugiadas y migrantes, en este municipio pueden acceder a la atención en salud básica y de urgencias, y a la educación pública del nivel primario y secundario, independientemente de su situación migratoria. La Comisaría de Familia brinda protección a niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes, y además las autoridades locales impulsan una estrategia para combatir crímenes de odio, violencia, xenofobia y discriminación. Las áreas a fortalecer por parte de las autoridades locales en esta dimensión se relacionan con implementar programas específicos de acceso a la vivienda para la población refugiada inmigrante ya establecida y de orientación o bienvenida para la recién llegada. Dimensión 2. Enfoque de gobierno integral. Se enfoca en los marcos institucionales, legales y regulatorios relacionados con las políticas migratorias y la existencia de estrategias locales de migración que recopilen y usen datos sobre la población migrante. En cuanto al enfoque de gobierno integral, el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 incluye el tema migratorio transversalmente y establece la construcción del Plan Municipal de Respuesta para los asuntos relacionados con la migración venezolana. Adicionalmente, la Oficina Asesora para la Cooperación Internacional y Asuntos de Frontera de Villa del Rosario actúa como punto focal de la respuesta migratoria local. Las áreas a fortalecer por parte de las autoridades locales en esta dimensión se relacionan con la creación de una oficina para optimizar los servicios de orientación a personas refugiadas inmigrantes e incluir en la Estrategia Municipal de Migración el componente de integración de las personas migrantes. Las áreas a fortalecer por parte de las autoridades locales en esta dimensión se refieren a motivar la participación de la sociedad civil en el establecimiento de la agenda migratoria, fomentar la colaboración con instituciones académicas y vincularse a redes internacionales de intercambio de conocimiento y mejores prácticas en esta materia. Dimensión 4. Bienestar de las personas migrantes y la sociedad. Se enfoca en el bienestar socioeconómico de los migrantes a través de aspectos como la inclusión laboral o el reconocimiento de las calificaciones educativas y profesionales. En cuanto al bienestar de las personas migrantes y la sociedad, en Villa del Rosario, el Centro de Desarrollo Empresarial del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, presta servicios de formación, certificación de competencias, gestión de empleo y emprendimiento a personas en situación migratoria regular. Por su parte, las autoridades locales apoyan sus emprendimientos mediante formación y articulación con mercados y promueven la inclusión de trabajadores migrantes con empresas del sector privado. Las áreas a fortalecer por parte de las autoridades locales en esta dimensión apuntan a realizar evaluaciones sobre el impacto de la migración en el mercado laboral local, promover la inclusión financiera de las personas migrantes y capacitarlas sobre el manejo de remesas, al igual que incluirlas explícitamente en el programa Inclusión y Atención a Grupos Vulnerables y Especiales. Dimensión 5. Movilidad en situaciones de crisis. Se refiere a la preparación para enfrentar crisis vinculadas a desastres o conflictos, verificando que la asistencia humanitaria esté igualmente disponible para los migrantes que para los ciudadanos del país. En relación con la movilidad en situaciones de crisis, las autoridades locales están en contacto permanente con actores clave a nivel nacional para prestar asistencia a la población refugiada y migrante en el municipio en caso de emergencia. Cuentan con una página en Facebook a través de la cual todos los habitantes, nacionales o inmigrantes, pueden informarse y establecer comunicación directa con las autoridades. Las áreas a fortalecer por parte de las autoridades locales en esta dimensión incluyen desarrollar una estrategia para la gestión de emergencias que aborde cuestiones de movilidad humana y las necesidades específicas de las personas migrantes y desplazadas y elaborar un plan de contingencia para gestionar movimientos de población a gran escala. Dimensión 6. Migración segura, ordenada y regular. Se enfoca en la gestión migratoria en términos de control fronterizo y criterios de admisión de personas migrantes, así como en la lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. En esta dimensión, el Comité Local de Lucha contra la Trata de Personas, con participación de autoridades locales, departamentales y la Policía Nacional, combate la trata de personas. En caso de la vulneración de sus derechos, las personas migrantes pueden acercarse a la Defensoría del Pueblo o a la Personería Municipal. Las áreas a fortalecer por parte de las autoridades locales en esta dimensión incluyen capacitar a los funcionarios públicos sobre migración y derechos de los refugiados y migrantes, tomar medidas para combatir la explotación laboral de esta población y mecanismos locales específicos para facilitar su acceso a la justicia. En Villa del Rosario, la gobernanza de la migración avanza. La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 Gracias.